...con ustedes adelante. Aquí en la zona norte, una persona que estaba estafando una empresa por 8 millones de telepiras. Buenos días. Sí, buenos días, televidentes. La Policía Nacional sigue trabajando en aras de querer darle cumplimiento a todas esas denuncias que interponen los ciudadanos, a la cual nosotros agradecemos e invitamos que sigan poniendo la denuncia a través de la Dirección Policial de Investigaciones, que es donde se inicia todo aquel proceso penal como operador de justicia, o como en conjunto lo hacemos los operadores de justicia para poder brindar esa justicia que toda persona víctima en su momento requiere o exige. El día de ayer, en horas de la noche, específicamente en el sector de la aldea Montañuela, Taulavé, Comayagua, se le dio detención mediante vigilancia y seguimientos a una persona en la cual íbamos en cumplimiento de una orden de captura emitido por el juez de, por el juzgado de Santa Bárbara, por el delito de fraude continuado, que excede 8 millones, este fraude continuado en contra de una empresa de agricultura, inversiones de agricultura y ganadería, SDL, en los cuales, pues, se le dio cumplimiento a esta captura y se está, bueno, ya a esta hora, pues, ya está bajo la orden del juzgado competente de Santa Bárbara. Hay que darle mérito también, este 2020 ha sido un buen año para la Policía Nacional en el tema de las órdenes de captura ya ejecutadas. Así es, nosotros tratamos, ¿verdad?, a través del Departamento de Localización y Captura y también en algunos casos con el apoyo también del Departamento de Estructuras Criminales a dar cumplimiento a todas esas órdenes de captura. Sabemos que la ciudadanía, pues, cada día es más exigente, nosotros hacemos nuestro trabajo como corresponde y cumplimos diferentes órdenes de captura. El día de ayer se cumplieron más de 10 órdenes de captura en toda esta zona de San Pedro Sula, ¿verdad?, en casos por homicidio, por tentativa, por este caso de fraude y otros delitos como violencia intrafamiliar y otros delitos menores, pero que de igual manera la Policía Nacional sigue cumpliendo esas órdenes de captura, igual la Policía Preventiva y otras instituciones del mismo Estado también que trabajamos de manera coordinada. Al final, lo más importante es traer paz y tranquilidad al pueblo hondureño. La incidencia es violenta, ya para finalizar este contacto, también han bajado mucho en el sector norte del país, siempre se dan, pero en menor número. Así es, siempre sabemos que la incidencia siempre ahí está, nosotros tratamos de bajar el índice delictivo, hacemos mucho, pero sí tratamos de inculcar a través de las campañas, agradeciendo a los medios de comunicación, que la seguridad es una responsabilidad de todos y cada quien pone su parte, vamos a tener una mejor seguridad, porque a veces solo nos gusta exigir seguridad, pero nosotros, ¿qué estamos aportando? Nos estamos aportando bien, estamos respetando las leyes de tránsito, estamos respetando la ley de deportación leal de armas, estamos respetando todas las leyes internas del país para así poder exigir en tu momento también que se cumpla la ley, no solamente ver que a todo el mundo la cumple, sino cumplirla de manera interna, uno mismo. Bien, muchas gracias al subcomisario Cristian Olasco, con esta importante información se seguirán ejecutando órdenes de captura en varios sectores de la zona norte y nosotros nos mantendremos bien informados en las diferentes emisiones noticiosas. Yo con este contacto regreso a los estudios principales de Hola Honduras. Buenos días. Buenos días, gracias Samuel Alexander en San Pedro Sula. Vamos a ir con Alejandra Rivera anunciándoles los premios que tendremos esta mañana, más adelante, después de la pausa.